Hola, amantes de Oxygen Not Included, bienvenido al Palenque, una aventura espacial, donde estamos por el ciclo número 94 con 17 duplicantes. Esta es la visión general de nuestro asteroide y de nuestra base principal. En el capítulo anterior nos habíamos quedado ya preparando todo lo que es la parte para la generación de oxígeno y de hidrógeno y ya teníamos anteriormente esta parte para enfriar el oxígeno que meteremos para la base acá. Si no pongo una rejilla de ventilación no saldrá. Ya tenemos todas las habitaciones fundamentales para los duplicantes y estamos generando electricidad con gas natural. Acá tenemos nuestro racer con gas natural, que ahora mismo está inactivo y tiene una personalidad en 48 ciclos. Esto significa que pronto nos estaremos quedando sin gas natural para generar electricidad. Creo que tendremos que cambiar inmediatamente las prioridades, cosas que pasan en oxígeno, incluido muy a menudo. El juego es el que manda, las necesidades son las que mandan, por tanto estaremos construyendo ahora toda lo que es otra generación de carbón que va a ser el sustituto del gas natural para la generación de electricidad. Estaremos haciendo así, acá otras rejillas, haremos otra base más de gas natural y que hay un carbón. O sea, acá estaremos haciendo otras dos generadores de gas natural, de electricidad de gas natural, pero encima estaremos haciendo, generando electricidad de un carbón. Creo que es mejor subimos por acá, para que esta agua venga acá y se derrame por esta parte y no por esta otra palabra acá. Haremos así, construyendo un generador de carbón. Ya se me acabó la amalgama de oro, fundamentalmente quiero apetear todo lo que tenga que ver con amalgama de oro, incluso este generador de gas natural lo hicimos de hierro, no quiero que sea de amalgama de oro. Entonces tengo amalgama de oro, acá tengo un poco de amalgama de oro, por lo tanto vamos a conseguir esa amalgama de oro, acá nos llegan, vamos a conseguir esta amalgama de oro, que esta que está acá, está acá, nada de esto no hace falta, solamente la amalgama de oro, de mi prioridad 7, de mi prioridad 7 de esta parte, que escalera, y ya está, y este, porque voy a construir cuando tenga amalgama de oro, porque todavía no tengo, todavía no tengo, no, todavía no tengo, me falta un poco, tiene que ser de este, de este carbón, aunque acá tengo también un poco de amalgama de oro, ¿verdad?, sí, es amalgama de oro que tengo acá. Creo que aquí he acabado bastante, por lo tanto acá, ya debe tener, sí, acá tengo, por lo tanto vamos a tener aquí, nuestro generador D, nuestro generador D, nuestro generador D, un generador D albón acá, y un generador D albón aquí, con amalgama de oro. No, 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 volvimos a terminar otro día, tiene que ser de amalgama de oro, ahora sí, pondremos un, un acel compacto acá, y acá arriba pondremos un, eh, auto cargador de oro. para que? para que poder alimentar esta, acá creo que más que, no acá, debe ser aquí, estaremos bajando con una baldosa esta de alta tensión, porque buscarlo no utilizará así es que, ingresa más que por todos los grupos de las lluvias que en los grupos de guerrillas aquí es que tenemos que hacer un grupo. Incluso tenemos que tener cuidado porque también tengo automatización por esta parte. O sea que todo esté vinculado a la batería, la batería inteligente que tengo acá. Para que cuando usted completa esa batería inteligente pare toda la generación de electricidad. Y me debe faltar seguramente el cable. Prioridad a la parte del carbón. Esta agua que tengo acá contaminada se me va a caer por esta zona. Va a caer por esta zona o acá. Por lo tanto de modo prioridad 17. Para que vengan a terminar nuestra rata. Aquí puedo hacer prioridad 4. Aquí está el problema. No necesito que vengan una hora exacta. Acá. Incluso aquí voy a... Sí, ya me dejemos ahí. Pero sí que me prioricen la parte de la construcción de arriba. Ahora tengo muchos en espera acá. No sé por qué. ¿Por qué no tengo acá electricidad? No, no tengo acá electricidad porque tengo esta batería acá en un DAVE. A ver. A ver. A ver. Vamos. Limpiemos acá. Alguien que me limpie eso aquí por favor. Le doy un barrerito a esto. De las que sacan. Porque esa batería aislada no puede estar. Inundada si no me voy a ganar electricidad en la base. Entonces. Le puse prioridad 9. Al limpiado, ¿verdad? No lo van a hacer porque creo que ninguno de ellos tiene... Acá Airea. Mejor de prioridad tienes en ordenar. Airea. 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 Airea evidentemente tiene prioridad en ordenar. Por lo tanto vamos a darle mucha prioridad a ordenar. Y vamos a bajarle construcción. Cabar para que vengan a bajar el metro. Ahí está. Airea. Obediente. Ahora sí. Ya se acabó de dar esto. Y vuelvo otra vez a... A tus prioridades normales. Y poca prioridad. Es más. Tienes prioridades acá. Si tienes prioridad. Airea. Y cabar. Mucha prioridad acá. Ya necesito que unan acá los cables. Acá igual tenemos cables. Todo lo que tenga que ver con... Con construcción. Y de cables. Lo que me lo hagan bien rápido. Toda esta parte. Porque... Nos estamos quedando sin gas natural. Seguramente nos estamos quedando sin gas natural. Si. Queda solamente lo que tengo en la tubería. Acá. Que haremos. Haremos mineral consumible. De carbón. Prioridad no. Incluso. Para que. Porque seguro acá. Queda otro. Un poco de carbón. Acá. Que para colmo. Creo que tengo. Piedra lejía. Entonces. Estaremos cerca. Lo sacamos acá. Y. Vamos a construir algo. Para poner la piedra lejía. Esta. Fuera. Si no. Tendremos color. Dentro de la base. Acá. Así de paso. Ayuda. El. Cloro. Que emita la piedra lejía. Va a ayudar. A limpiar un poco. De gérmenes. Esta. Esta zona. Acá. No tengo todavía. Electricidad. Verdad. Todavía. Si. Me falta todavía. Poder unir. Los cables. De. Los cables. Lógicos. Para que puedan funcionar. Para que puedan. Están con señal rojo. Para que puedan. Están con señal rojo. Están con señal rojo. Acá. Tenemos acá. Eh. Luego de que. Terminemos esto. Que es. Una prioridad. Una urgencia. Que nos ha salido acá. Volveremos a esta. Esta zona. Acá. Revisando que lo tengamos todo. Solamente nos falta conectar con el agua. Acá tenemos la salida del. Del. Del gas. Que como vemos acá. Creo que ahí hicimos algo mal. Verdad. Si. Creo que tenemos algo mal acá. Es mejor. Romper este. O sea. Romper este. Entonces tenemos acá. Este. En algún caso. De todos lados. Tenemos acá. Porque. Este. Tenemos que pasarlo por acá. Tenemos que pasar por acá. Ahora si. Debería ser así. Debería ser así. Para que pudiera pasar. Y. Acá. Tenemos entonces. Alimentando electricidad. Para esta zona. Que. Evidentemente. Si no hubo acá. Voy a tener problemas. No. Bueno. Está conectado acá. Creo que es así. Bien. Y. Como esta rejilla. Se nos estaba. Ocupando acá. Todavía no tengo. Suficiente. 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 Todavía. Me queda. Demasiado gas. Acá adentro. Y. Prácticamente. Todo. Todo. Hidrógeno. Prácticamente. Todo. Hidrógeno. Y. Ya. Está conectado. Si. Hidrógeno. No creo que. Podemos sacar. Por esta parte. Por esta parte. De cero. Y. Esto. Ya. Debe estar. Por debajo. De cero. Para. Habilitarlo. Completamente. Y. A ver. Ya está. Ya está. El pasado. Se nos ha metido un poco. De. No sé por qué. Es que está trabada esta tubería, pero no sé por qué. Ese poco de hidrógeno que metimos para acá, bueno, no es perfecto. Vamos a tener un poco de hidrógeno, pero si no, no importa, quizás cuando aumenta con un poco más de presión, al menos alcance el hidrógeno para esta parte de acá, muy poquito, 30 y tantos grados, 30 y tantos grados. Acá se nos metió, evidentemente se nos metió acá algo de oxígeno contaminado y nada. Esto lo empieza a parte. Acá ya terminamos. Aquí tenemos el tema de que este solamente tenemos a Sandor, que es el que tiene ingeniería mecatrónica. Vamos a tener que darle prioridad a construir Sandor. para que construya, no sé si puedo hacerlo. Vamos a ver, no lees la prioridad que tiene Incopeler. Para que venga a construir acá rápido. Y déjame chequear que Sandor pueda salir, porque si no puede salir. Tengo que tener 7 duplicantes con permiso para salir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que pasa es que no pueden salir bien. Tengo 7 duplicantes con permiso para salir. Veamos, repitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo quitamos a Sandor y pondremos a Sandor para que pueda salir. Y construirme rápidamente las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y uno que me sigue segurando. Lo veremos. Esperemos que Sandor pueda salir. Proceda a su exofraje y que nos haga esto con prioridad 8. Vamos acá. Aquí. ¿Por qué seguiste saliendo? Muchos son. Si yo te quiste la prioridad. ¿Cómo bajar? ¿Cómo montar la navegación? Evidentemente puedes. No, no puedes, no puedes, no puedes. Entonces dejarte que entres. Si no, no vas a poder. Vamos a ver si es verdad. Sí, ahora sí puede entrar. Ahora sí puede entrar. Y Sandor terminó. Sandor terminó. Bien. Sandor terminó. No, no sé por qué. No tengo tarea de investigar. Entonces vamos a ver qué investigamos acá. ¿Qué tarea le vamos a investigar acá? Tendremos a investigar todo lo que es la parte de. de. Hasta los. De. 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 De LED. Todo está generándose. Tenemos proprio o tenemos conectado acá la. Tenemos conectado la, la batería perfecto. Electricidad, batería. falta seguramente conectar acá con la cañería el gas pero el gas pronto se nos va a terminar pronto se nos va a terminar el gas por tanto esto que lo vamos a hacer acá no quiero que tenga tanta prioridad podemos bajar mucho la prioridad de esto, la prioridad de esto, la prioridad de lo que sí voy a querer es darle mucha prioridad a la parte que nos ocupa en estos capítulos que es la parte de la generación del oxígeno y para eso vendremos acá, acá nos encontramos compartiremos con esta escalera y estaremos construyendo una estaremos construyendo una una puerta de agua en exceso agua acá para que aparezca este vapor que vamos a tener acá no se si este arma no está en activo si el arma no está en activo podemos podemos arriesgarnos arriesgarnos y construir directamente sin tener la puerta de agua solo lo haríamos después lo haríamos después lo haríamos acá lo haríamos acá lo haríamos acá lo haríamos acá maduro perfecto acá lo haríamos bajando con la escalera poniendo electricidad poniendo electricidad por esta parte acá haríamos una puerta de agua y vamos a poner el bomba digamos así 1,2,3 1,2,3 y ponemos la bomba acá y subiremos por aquí vamos a, aquí vamos a necesitar romper otro más vamos a cavar para que pueda bajar así creo que este sería ahora lo que tendría prioridad 7 incluso esta parte de acá casi no nos va a llegar a todo prioridad 7 y estaríamos cavando también esta parte con prioridad 7 igual después con prioridad 6 todo lo que es la parte de esta de conjunción aquí se nos está quedando siempre de sin comida así que nos está avisando constantemente y acá tenemos un enfermo con intoxicación alimentaria está bajando la deficiencia acá que otros gases tenemos acá o sea yendo contaminado esta rejilla acá tenemos ningún problema con esta rejilla de aquí porque estas bombas están acá tienen falta según el tubo acá sí voy a cortar acá 7 porque si no ya debería estar saliendo por acá y acá está ahí va sí 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 lo saque todo ahora mismo le está destrabado acá quizás construir un depósito de oxígeno acá o no no hace falta ha salido un poco también de hidrogen ¿porque? porque acá ya el hidrogen no está así que tenemos mucho hidrogen porque encima de 0 por encima de 0 y tenemos acá en esta zona igual debemos tener ya en esta zona deberemos tener hidrogen lo que pasa es que tenemos también mucho oxígeno contaminado pero al final después creo que aún no hay tanto hidrogeno que al menos para esta parte de acá de transmisión del calor no va a servir es intermitente porque él detecta acá hidrogeno no hay y cierra agua y abre esta parte de acá pero ya en un futuro sí seguramente donde estemos produciendo el oxígeno sí va a ser mucho más constante acá tenemos que poner evidentemente puentes aquí y hasta arriba vamos a poner finalmente vamos a poner la electricidad y lo que vamos a hacer es sacar la es acá lo que lo hagamos y lo que lo hagamos con amalgamador porque vamos a bajar vamos a bajar por acá quizás ahora lo haga unamos a este transformador porque vamos a ver este transformador como como está de carga la la condición que tiene son 3.470 la torna está con 3.700 que tenemos conectado acá sí tenemos conectado varias cosas incluso tenemos conectado este circuito de acá la generación de la pasta roca es decir que muy pronto vamos a tener que separar este circuito 200 si no se sobrecargará sobrecargará constantemente tengo acá un aviso del bien de hambre que no no sé por qué tal vez sin fondo ganadería ojalá que pudiera tenerlo y construcción con cual de los dos quisiera pero no voy a quedar con el de ganadería ya veremos a dónde le ponemos alguna camita por acá acá ganaderos voy a tener algún ganadería esto me seguro vamos a ver si tienen algún ganadería vamos a estar mostrando a ver si hay alguien que tenga ya ganadería tengo algún con ganadería se van a cultivar no tiene ganadería y ganader si si ya tengo ganaderos por tanto creo que me voy a quedar con un a la forma que tenga conductores tengo bastantes también constructores creo que tengo bastantes por tanto no voy a tomar ninguno por un momento me voy a quedar con la de rombre del éxito también ya construyendo esta parte vamos a ir construyendo esta parte de acá le hemos dado prioridad a 7 verdad lo que pasa es que no tienen acceso a esta parte de zona lo que pasa es que no tienen acceso a esta parte de zona vamos a darle acceso aca para que puedan llegar contribuiremos algunas escaleras para acá por lo más rápido tenemos una escalera apreciando 2 sí Yo voy a 7, en la parte de conducción, todo lo voy a 7. Vamos a ver si nos da tiempo en este capítulo a dejar funcionando esta parte. Ya vamos casi para el ciclo número 5. Y ahí van nuestros lubricantes rápido a trabajar. Luego, esta agua está a 67 grados. Vamos a ver a qué temperatura resulta que enfríe y llegue a esta parte de acá. Ahora sí, todo lo que tenemos, tenemos vacío acá. Tenemos que esperar que sea una represionada con estos electro-electroizadores generales. Sí. Y pronto ya vamos. Realmente este respirador de Edo por seco no está, no está ahora mismo en erupción, o sea, está en activo. Lo que nos va a dar un tiempo, o sea, lo que nos va a permitir un tiempo de trabajo acá sin tener que llenar esto de agua. Tendremos que en el futuro cercano a dedicar unos capítulos a lo que es la minar. Minar. Minar un poco de minerales, sobre todo metales, para conseguir hierro y conseguir la más gama de oro. Y acá en la base tengo creo que hay mucho, mucho pobre todavía por minar. La base, lo que hiciera es que los publicantes que se quedaran dentro de la base estuvieran en activo. Por tanto, a barrer. A barrer. Porque ahora mismo tengo bastante, tenemos almacenes por acá. Por tanto, quiero que este almacén, por ejemplo, tenga barra todo lo que es medio filtrado. Voy a dar nueve. Y tenga otro almacén acá, que la barra siga barriendo todo lo que es minerales frutos. Voy a dar nueve. No dejen de barrer. Acá, carbón mineral consumible. Acá. Es que ya tengo todo. No dejen de construirme acá. No dejen de construirme acá. Sí, de construirme acá. Porque, como dice aquí, tiene más alta la almacenada es acá. El almacenaje para suministrar acá. Sí, hay uno que sí puede tener todo. Catalina, no. Catalina, que tenga mucha prioridad en el almacenaje. Y bastante poca, muy poca. O sea, mucha que tiene suministrar poca en el almacenaje para que salga. Acá, acá está Catalina, que tiene habilidades con el uso de alenso traje. Y ven acá. Ven acá a darle prioridad a esto. A ver si en estos cinco minutos podemos, que nos quedan de capítulos, podemos terminarlo. Y terminarlo. Si acá no hago esto, no vamos a hacer esto. Acá, quizá, voy a tener que construir una por aquí y una por acá. Para, para ver si, si llegan aquí arriba. Prioridad, eh, siete. Vamos a meter, no, a la de todas las raíces y le vamos a darle prioridad a todo lo que es de todas las raíces. Y luego saldremos con esta parte de acá. Para hacer la, para hacer las, eh, las tuberías. Este, dijimos que íbamos a poner cloro acá. Por tanto, voy a elegir para que produzca el cloro. Y sacarla de la base. Bueno, todos los que puedan salir. Saliendo. Y terminándome esta parte. Ya está. Tenemos la electricidad, las tuberías todavía con calma. La prioridad estaba al baño. Acá estaremos depositando agua. Habilitándole la autobasía para que lo puedan sacar de la, de la bomba. Creo que, amigos, esto es, eh, vamos a hacerlo por este, este capítulo. Ya para el otro día así estaríamos ya volviando, volviando agua para los electrolizadores. Y consiguiendo que genere también hidrógeno. Y, entonces, dedicarnos, en el próximo capítulo, a esta parte. A la parte del termomodificador. Y entropía para enfriar agua y mandarla para la base. Una, una, una temperatura manejable, aceptable. No quiero que se me, me agregue temperatura para que agarra la base. El haber parado, el haber parado la producción de electricidad, eh, mediante el gas natural. No lo he ido a usar, sino el carbón. Pero también tuvo algo bueno. Es que me dejó de meter hidrógeno para acá. Porque este, esta espumadera de carbón todavía no la está funcionando. Por tanto, tengo bastante dióxido de carbón para, 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 para dentro de la base. Eh, y, tengo Hatch. Tengo algún Hatch que, o sea, no es la ganadería. Pero, el próximo capítulo, entonces, al termomodificador acá. Para enfriar agua. Y eso es lo que, eso es lo que estaremos haciendo en el próximo capítulo. En este, creo que lo, lo más importante fue, eh, ampliar nuestra generación de, ampliar nuestra generación de, de energía. Acá, sustituir la energía por gas. Y, y la otra cosa que hicimos, o sea, fue sustituir la energía por gas acá. Y la otra cosa que hicimos importante fue, la de, eh, prepararnos para el geyser de, para el geyser de agua. Para, construir el, el acceso ya a nuestro geyser de agua. Estas fueron las dos cosas las importantes de este capítulo. Lo vamos a ir dejando por acá. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, suscríbanse a, suscríbanse a, a mi canal. Y nos vemos en el próximo capítulo de El Palenque, mi aventura especial. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.